Yo, pinches recuerdos, con su J del rap Cuando pequeña jugaba a las muñecas Y mi hermano le sacaba la cabeza No estaba ni ahí con tener delicadeza Quería sangre que corriera, era su manera de expresar Sin mirar para atrás, pistolas comenzaron a cargar Con tanto miedo en los ojos corrieron pa' allá Es como si el diablo se apoderara de su alma Y su alma envenenándola Desde la infancia pase a la adolescencia Donde encontré un mundo lleno de violencia Donde avanzaba y cruzaba la frontera solo para comprar Un par de papeletas Consumida por su realidad 14 años comenzaba a cumplir nada más Conoció la pasta base, se quedó pegada Y en ese puesto, ya no daba pa' más Con la mirada perdida avanzando Conocí un bastardo que la llevaba de la mano Pa'l otro lado supuestamente estaba despejando Pero él solo la estaba matando Mirando al más allá con la mirada perdida Encontraron las jaras de para pasar nada más Mira ya va chocando el auto que en ella va Y va despertando en ese puto hospital Mira como ya está entubado, ya lo sé Yo con las manos atadas estoy llorando otra vez Me dicen que tengo cuatro meses y no lo he esperado Quiero abortar y todos me están aconsejando Por favor déjenme sola con este puto llanto Y ya no aguanto más en el hospital Me tenía que escapar de esa cruda realidad Mira sacándola, la pista nada más Ya entre llantos y risa voy avanzando Con la puerta en un hogar, uno más abandonado Con la puerta en un hogar, uno más abandonado Con la puerta en un hogar, uno más abandonado Con la puerta en un hogar, uno más abandonado Con la puerta en un hogar, uno más abandonado Con la puerta en un hogar, uno más abandonado